Les había dicho que el asador lo íbamos a hacer en una segunda fase amigos, pero ya el cliente se decidió que de una vez lo vamos a hacer Entonces aquí ya se están haciendo, se están preparando los cimientos, aquí pueden ver Vamos a poner el asador en la parte del centro de lo que es este patio Le hicimos una pequeña modificación, vamos a hacer el asador exactamente en el centro y vamos a hacer dos pequeños muritos a los lados Para que se puedan sentar, entonces ahorita pues como les digo se está haciendo el cimiento Y ahorita se va a empezar a colocar lo que es el refuerzo, la varilla, el acero para lo que son los cimientos Para poder hacer ya el colado del concreto y empezar a construir nuestro asador con block Vamos a utilizar el block, entonces estamos empezando este proyecto Estamos utilizando esta grava que ven aquí es una mezcla de grava con arena No les sabría decir el porcentaje Y estamos utilizando el cemento gris Estamos utilizando cinco partes de lo que es esta grava con arena y una parte de cemento Es más rápido que se puede desbloquear Apareciendo el México, la de las kitibulles México es el país México es el país ¿Eh? 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 El último block ya quedó, ahora ya nada más vamos a empezar a hacer el encofrado aquí ya va el encofrado amigos del asador como les digo a este no le vamos a hacer el acabado porque va a ser nada más una base y lo vamos a cubrir con porcelanato y aquí nada más se le va a poner el triplay en la parte de adentro le vamos a poner algunos refuerzos y va a estar listo pronto para llenarlo de concreto ¿qué? ¿qué dicen? no quedó vale no se le va a poner la espalda Gracias por ver el video 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 del día de hoy Así va quedando Todo el color, todo el color A este proyecto Me la dejan en los comentarios Y con esto